¿Qué es el Evangelio de Dios? 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 Pero está sola. Es una persona que cuando excluye a Dios de su vida puede que tenga todo calculado, pero llegará un momento en que se encontrará con Dios. Y ahí precisamente es donde sucede lo decisivo. Dice el Evangelio, que intervenga en nuestra vida, puede que hayan cosas que no queremos que sucedan y sin embargo sucedan. Enfermedades, crisis, problemas, ataques, etc. Ahora bien, como dice el Salmo 23, eso sí, si incluyo a Dios en nuestros planes, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Es decir, si incluyo a Dios en mis planes, puede que no lleve yo el control de mi barca, pero si lo lleva Dios, sabremos que esa barca va a puerto seguro. El segundo ejemplo es el que ya hemos meditado. El segundo ejemplo es el que ya hemos meditado. Cuando excluimos a Dios de nuestra vida, aparentemente tenemos todo calculado. Quizás amistades, placer, dinero, poder. Pero llegará un momento en que Dios nos perderá cuentas de eso que hemos tenido, cómo lo hemos administrado. Y ahí es donde puede llegarnos este reclamo insensato y todo lo que te di, cómo lo administraste. Este evangelio que nos ayuda entonces a preguntarnos, ¿cuáles son los planes de Dios en mi vida? ¿Incluyo a Dios en mis planes? ¿Incluyo a Dios en mi familia, en mi comunidad, en mi escuela, en mi trabajo? ¿Incluyo a Dios en mis sueños, en mis proyectos o voy caminando solo por la vida? Dejémosle a Dios que intervenga en nuestra vida. Puede que cuando le dejemos no salga como a nosotros nos gustaría. Pero sí tengamos la certeza que aunque no sale como nosotros lo teníamos planeado, estamos en las mejores manos, porque estamos en las manos de Dios. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Santo.